Yo creí que trabajaba con seguridad hasta que desafortunadamente me pasó un accidente. Las causas de los accidentes, como podemos saber, es el infringir los reglamentos de seguridad. Hay quienes los infringen conscientemente o inconscientemente. El simple hecho del uso del casco como protección, entonces estás infringiendo lo que es el reglamento y te arriesgas a sufrir un accidente. Hay un catálogo de maniobras que se debe de seguir el proceso según la maniobra o la actividad que sea, sea en vivo o sea en muerto, es la que se debe de verificar los pasos. Cuando tú vas a supervisar, pues debes de ver todos esos puntos que los estén elaborando y los estén haciendo para prevenir un accidente o un incidente. Generalmente para que ocurra un accidente se deben de presentar varios actos inseguros, no es al primer acto inseguro sufrir el accidente. Generalmente que no se hace una planeación del trabajo, no se hace una supervisión, no se identifican las áreas, no se acordonan, anda el personal distraído, eso puede ocasionar los accidentes. Tenemos procedimientos de investigación de accidentes e incidentes, hay una serie de protocolos y pasos a seguir. Entonces se hace la investigación de los actos, las acciones, las condiciones inseguras para poder tomar medidas y evitar que se repitan esos sucesos. Es de todos traer el equipo normal, el EPP, equipo de protección personal, ese todo lo vamos a tener y lo vamos a traer. Ya en cuestión de, según la actividad, son los agitamentos que te pones de más, como es el arnés, la línea de vida, si vas a escalar más, un poste, una torre, son equipos más de seguridad que complementarios. El trabajo de nosotros es de muy alto riesgo, no es fácil, sales de tu casa pero no sabes si regresas con bien a tu casa. Desgraciadamente muchas de las personas afuera en la calle nos ven y dicen que cualquiera lo haría, pero ya cuando se meten al campo que es de nosotros, pues ya ven el panorama distinto. Te hablan de una emergencia, pues tus hijos ya están dormidos, no se dan cuenta cuando te fuiste, no se dan cuenta cuando regresas o si no has regresado todavía. O preguntan en la mañana que dónde está papá y pues sigue laborando. Cuando salgo mi familia está enterada de lo que voy a hacer. Platico yo con ellos de los trabajos, los riesgos y los peligros. Entonces ellos están conscientes de lo que hago, inclusive pues me dicen que me cuide, que me aplique, que no haga más allá de lo que tengo que hacer sin respetar los procedimientos. Yo jamás hubiera querido pues que mi familia ni mis compañeros pasaran por un momento así, pues porque es algo dramático, es algo que nadie lo espera. Yo jamás esperé tener un accidente así de grave. Yo cada vez que ingreso a trabajar, me persino y me encomiendo a Dios. Yo soy muy creyente de Dios y de la Virgen. Me encomiendo a ellos por dejarme un día laborar sin accidentes y regresar a mi casa con bien. Mi hijo Tristan es fanático de mi trabajo y por eso y cosas más, yo me cuido. Me cuido mucho, le doy muchas gracias a Dios de verdad. Estar aquí en esta empresa y ver a mis familias a diario es satisfactorio para mí. Afortunadamente estoy aquí y les cuento mi testimonio. Pues nadie quiere ver un compañero en el suelo, nadie quiere verlo como sufre. Somos humanos, todos cometemos errores. Pero créeme lo que a raíz de que la empresa se ha mortificado por la seguridad de nosotros, entre nosotros mismos, tú me cuidas, yo te cuido, es el lema que nosotros tenemos aquí. Cada semana hay pláticas de seguridad e higiene que nos inculca que seamos seguros, que nos protejamos, que nos cuidemos porque nuestra familia a diario nos está esperando en casa. Y cuando llega le dicen, papá, en ti no tuviéramos luz. Y valoran pues porque saben que cuando se nos va la luz aquí en la casa no pueden hacer nada. Les pido que usen su equipo. Nosotras como esposas los esperamos por casa. Sus hijos los esperan y sus compañeros dependen de ustedes. Por favor, cuídense. Música Gracias por ver el video.